Muy triste, por momentos me ocupo mucho en hacer cosas y trato de ser fuerte. Luego de que ya han pasado días de la partida física de Diego Verdaguer, por primera vez su esposa e hija hablan un poco sobre cómo se sienten en estos momentos. Amanda Miguel comentaría que parte de las cenizas estarán en México y la otra parte estará en Estados Unidos. Las cenizas van a estar aquí y otra parte va a estar en Hollywood, que era un lugar que la amaba. Otro tema que se tocaría en el lugar fue si Diego se colocaría el medicamento que se está usando para la enfermedad mundial. Su hija Ana Victoria diría que las personas deben realizar lo que sienten en su corazón. Tenemos grandes amores, así que hay que valorarlos, hay que apreciarlos. Como una vez se había comentado que la hermana de Ana expresó que Diego en ningún momento se colocaría este medicamento una vez más sana, diría que se compartió un comunicado donde hablaría sobre este tema y ese comunicado era oficial, ya que ellos lo habían compartido. A las vacunas nosotros emitimos un comunicado de prensa que fue nuestra información oficial. Sin embargo, Ana dio a conocer que este tema en este momento no era importante hablarlo, que se debería fijar solamente en el evento que le estaban realizando a su papá en la iglesia. Además, dio a conocer que este era el momento donde Dios lo había llamado. Es un tema importante, lo importante es el legado de mi padre. Ana diría cómo está la relación con su hermana y al parecer todo va marchando muy bien, pues las dos hermanas han tenido una muy buena relación desde siempre. Recordemos que al principio la relación no era tan buena hasta que Diego unió a su familia. La relación con mi hermana es muy buena. Todo lo que mi padre creó es hermoso. Por último, se tocó el tema del por qué ellas no darían a conocer al público la enfermedad por la que estaba pasando Diego. Ana respondió que solamente quería mantener esto en privado, lo que estaba sucediendo en ese momento y que nunca se imaginó que su padre perdería la vida. Fue algo que sorprendió a toda la familia. Primero, nunca nos imaginamos el desenlace de la historia. Y segundo, tampoco tenemos por qué decir todo. Este acto fue llevado a cabo en la Basílica de Guadalupe, donde le dieron el último adiós a Diego Verdaguer. Además, Amanda daría a conocer que de verdad son momentos muy fuertes. Por más que trate, es difícil no pensar en él. Amanda aprovechó también el momento para dar unas últimas palabras. Mi esposo tenía una gran fe en Dios. Esa fe en Dios le hacía crear continuamente. Y con esa fe, todo lo que se proponía y creaba, lo conseguía y lo convertía. Por esa gran fe en Dios, convertía la fe en acción. Además, continuó diciendo que hay que disfrutar a las personas que amamos. Aprovechen tener físicamente a sus amores. Pues disfrútenlos y tomen nuestro ejemplo de que nunca está exento uno de perder sus grandes amores. Fue un excelente esposo con el que pude hablar y compartir mi vida con felicidad. También hizo saber que si tenían inconvenientes como toda familia y pareja, los resolvían con amor y respeto. Amanda agradeció al público, a sus seguidores por cada muestra de cariño y por cada mensaje que le dejaban. Mientras ellos pasaban por uno de los momentos más difíciles, asimismo agradeció a los medios quienes le han dado espacio a la familia y también les han brindado apoyo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famos Clause Up. Nos vemos en un próximo video. Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.